El Ayuntamiento de Marbella y el Real Club de Gol Guadalmina han firmado un convenio para abecar a dos jóvenes talentos de este deporte bajo el patrocinio de marca Marbella. Así lo ha anunciado el concejal del ramo, Manuel Cardeña, que no ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer a los jugadores que empiezan a emerger a edades muy tempranas la posibilidad de recibir clases en las prestigiosas escuelas de gol de Guadalmina, donde tendrá una formación integral y ha subrayado que la vocación del programa Marca Marbella es la de patrocinar a deportistas locales de distintas disciplinas y respaldarles en el desarrollo de sus carreras profesionales. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad que es un inmenso placer estar en el Real Club Guadalmina con Carlos Contastini, que es el vicepresidente y con Mark Muller, que también es de la Junta Directiva, con mi amigo y maestro Ignacio del Cubillo, que también ha tenido que ver mucho en esta iniciativa de los tres una iniciativa que principalmente tiene como objetivo crear el primer programa de apoyo al deporte, al golf, conjuntamente entre Ayuntamiento y Real Club Guadalmina esto nace de una sencilla idea, que es ayudar a los deportistas a través de nuestro programa Marca Marbella, ese programa que estamos patrocinando diferentes deportistas diferentes disciplinas y también queríamos intentar tener una especie de beca en una ciudad eminentemente golfística como la nuestra para los talentos del golf que empiezan a emerger a edades muy tempranas. Hemos analizado técnicamente cuáles son las mejores escuelas, las mejores instalaciones para que estos alumnos que van a ser becados por el Ayuntamiento de Marbella y el Real Club Guadalmina, pues cuáles serían las mejores instalaciones las mejores instalaciones después de ese estudio, el Real Club, una escuela también de golf aquí en Guadalmina que ha dado múltiples talentos Azahara, Laura, Noemi, Hidalgo, Muller aproximadamente, muchos que están ya pues también haciendo su carrera en Estados Unidos gracias a esa formación y la idea que tenemos es pues patrocinar, vamos a entrar como un patrocinador más en la escuela de golf de Guadalmina aportando la cantidad suficiente para tener dos becas y dos chavales serán becados, tendrán los mismos derechos que cualquier miembro de la escuela y estarán, que es lo que más nos interesa, bajo la tutela deportiva y la planificación deportiva y la dirección deportiva del Real Club Golf de Guadalmina tendrán acceso a sus instalaciones en las horas que se terminen y serán unos alumnos más de una prestigiosa escuela de golf como es la escuela de golf de Guadalmina esto no sería posible sin la implicación de la Junta Directiva en este proyecto, sin la implicación de Ignacio del Cubillo en esta iniciativa y bueno, yo creo que va a ser una realidad muy pronto ahora firmamos el acuerdo, la idea es que en las próximas semanas nos reunamos para ver perfiles de personas que van a actuar a esta beca de personas deportistas que ya se han puesto en contacto con Marca Marbella principalmente vamos a intentar que sea en edad infantil o alivín para intentar también que tengan esa trayectoria y que podamos ver los frutos en un periodo de año y la semana que viene o la próxima semana nos reunimos, como decía, para ver cuáles son los perfiles conjuntamente con el club, conjuntamente con el ayuntamiento, el equipo técnico, con esas personas decirles que van a estar sometidas al régimen disciplinario del club que también tendrán esta beca deportiva mientras también cumplan los objetivos académicos como refleja también el convenio y que no solamente vamos a hacer grandes deportistas sino estoy convencido que vamos a tener grandes personas después de la formación en valores y deportiva que van a recibir del club de Guadalmina así que yo sin más, vicepresidente, le voy a hacer la palabra a la otra parte que ha hecho posible este magnífico acuerdo y que va a ser un principio intentaremos también que no sea, que sean al principio estas dos pero que en un futuro puedan ser mucho más esa colaboración entre ayuntamiento y Real Club Guadalmina así que en nombre del ayuntamiento muchísimas gracias a todos por hacer posible esta iniciativa Muy bien, quiero simplemente decir dos o tres cosas la primera agradecer al ayuntamiento, a Manuel especialmente, esta labor porque es una vocación del Real Club de Golf Guadalmina el colaborar con la comunidad en la cual nosotros estamos implicados tenemos una escuela que es prestigiosa que como ha dicho Manuel ha dado ya muchos valores en el golf y tiene más de 140 entre alumnos de la escuela y de sus campamentos hay tres profesores dedicados exclusivamente a formar a estos jóvenes y un supervisor de esta formación nosotros aparte de la formación técnica en los aspectos del golf queremos dar a estos alumnos una formación integral queremos darle que aprendan el respeto, el respeto a los competidores, a los compañeros que aprendan las normas de cortesía que hay que seguir cuando se practica un deporte y eso hace una formación integral del joven que le va a servir muchísimo el día de más adelante Este convenio ha sido debatido como bien ha dicho Manuel en el seno de la Junta Directiva del Club y ha sido aprobado por unanimidad es nuestra intención participar, colaborar con la comunidad en la que estamos nosotros aparte de esto hacemos como muchos sabéis hacemos cada año premios benéficos para ayudar a organizaciones como la Asociación de la Lucha contra el Cáncer ASPANDEM y otras entidades de la comunidad que necesita una colaboración económica y nosotros hacemos unas competiciones en las cuales nuestros socios aportan un dinero para que estas organizaciones puedan desempeñar su labor tal vez Mark Muller que es el miembro de la Junta Director de nuestra Escuela de Golf quiera ampliar alguna cosa respecto de qué es lo que hacemos en la escuela yo simplemente cerrar esto diciendo que este convenio estamos muy orgullosos de firmar este convenio estamos muy contentos con que el Ayuntamiento colabore en esta iniciativa y creemos que en conjunto vamos a poder ayudar a jóvenes que de otra manera no podrían acercarse a este deporte Bueno, muchas gracias a los presentes al Ayuntamiento de Marbella, a Manuel Cardeño por esta iniciativa evidentemente, bueno, yo como responsable en el Comité de la Escuela del Club y de la Junta Directiva estoy más que contento de esta iniciativa es algo que, bueno, al club y a mí personalmente siempre está muy cerca a mi corazón el desarrollo de los niños como ya ha mencionado la escuela se basa no solo en lo deportivo evidentemente nos interesa también que haya éxito como lo ha mencionado Manuel Cardeño que a lo mejor salgan algunos profesionales incluso jugadoras como Azara Muñoz que es una de las mejores del mundo pero uno de los valores principales de la escuela que también se ha mencionado es la convivencia y el bienestar de los niños entre ellos porque, bueno, ahora mismo hay 140 niños en la escuela y evidentemente una superestrella como Azara son las de menos entonces este programa está para ayudar a niños que a lo mejor por sus propios medios no llegan a ser socios y creemos que esto es muy importante tanto a nivel de integración del club y del golf con nuestro entorno y también en la ayuda a promocionar el golf a promocionar el deporte y sus valores y, bueno, pues estamos personalmente muy felices de que pueda seguir adelante esta iniciativa inicialmente con dos ya ha aprobado la junta directiva también de que si identifica un tercero que este sin ninguna contraprestación adicional financiera el club lo va a acoger también y, bueno, estamos orgullosos de poder participar en la iniciativa con el ayuntamiento y esperemos que dure muchos años y que sea un éxito el éxito que deseamos Bueno, ver cristalizar este proyecto que se gestó hace unos meses en esta firma de este acuerdo gracias a la generosidad de los socios del Real Club de Guadalmina encabezados por el vicepresidente y por el miembro de la junta directiva bueno, pues hace que hoy sea uno de los días más felices dentro de este año tan extraño en un año donde es muy difícil encontrar momentos de regocijo y felicidad decir que aprovecho para que entienda todo aquel que lo quiera escuchar que el motivo por el cual se escoge el Real Club de Guadalmina es precisamente por la excelencia en las instalaciones y en el servicio hoy damos la bienvenida a dos jóvenes promesas a través de esta beca pero desde aquí desde el Real Club de Guadalmina me gustaría bueno, invitar a cualquier otra familia que tenga niños en edad de hacer deporte y tal que venga y que compruebe de primera mano lo que es el Real Club de Guadalmina nuestra vocación es la renovación de nuestra masa social incorporando pues matrimonios jóvenes con hijos y gracias a ello y a la apuesta decidida de la junta directiva del Real Club de Guadalmina por el apoyo al gol de base es por lo que hoy estamos firmando este acuerdo yo vuelvo a repetir gracias al ayuntamiento y sobre todo a la generosidad de la junta directiva del Real Club de Guadalmina ¿Alguna palabra? ¿Qué requisito tiene que ver para toda esta organización de la comunidad? Bueno, la idea principal es que hay varias personas ya varias familias que se han acostumbrado con nosotros y la idea es que tengamos una reunión técnica y veamos el perfil sobre todo académicamente tiene que cumplir los objetivos y también son becas destinadas a gente que tengan un nivel ya y que pueda tener una progresión nosotros ya tenemos una escuela municipal que está en el Ángel que ahí pues tenemos también un proyecto en los próximos meses de comunicar o de intentar seguir promocionando el deporte allí y trabajando pero la idea es que estas décadas son para pues jugadores ya en edad infantil o alevín que puedan tener una trayectoria y que esto sirva de acicate y que tengan pues la capacidad de progresar en el golf se tiene que ver técnicamente por mar y por los profesores de la escuela pues una serie de cualidades que no tengan que no tengan los demás y también hay que marcarle como índice al vicepresidente unos objetivos deportivos y académicos ¿y cuándo empezarían? la idea es que en las próximas semanas nos reunamos veamos esos perfiles y presentaremos a la opinión pública ¿no? el vicepresidente pues ya con la equipación de Guadalmina y ya con nombre y apellido y el patrocinio ya del ayuntamiento dentro del programa Marca Marbella ¡Gracias! ¡Gracias!